Dos años esperó la familia de Halix para que las autoridades detuvieran a su presunto feminicida. Dos años de angustia, de miedo, de rabia por la impunidad y de vacío. La joven, quien estudiaba la preparatoria, fue asesinada el 26 de marzo de 2022 en su casa, tenía huellas de violencia sexual. El lunes 08 de abril de 2024 se tenía programada la audiencia de vinculación en contra del presunto feminicida, quien era el novio de Halix, pero fue suspendida porque la defensa alegó que no podían llegar los testigos. Hugo N. fue detenido el 24 de marzo del 2024, pero no ha sido vinculado a proceso. Alrededor de las 10 de la mañana del sábado 26 de marzo de 2022, la hija más joven de la familia regresó a su casa por un mandil que necesitaba para su trabajo, sin embargo, en la recámara encontró el cuerpo de su hermana. El cuerpo de Halix presentaba golpes en distintas partes, además de que fue degollada y fue abusada sexualmente. Pero es la segunda víctima de feminicidio en su familia. Halix, quien tenía 17 años, quería estudiar criminología a raíz del feminicidio de su tía Pamela en 2020, quien fue hallada en su casa ubicada en la comunidad de San Pedro Abajo, en el municipio de Temoaya, ahogada. Ella tenía sueños. Cuando la asesinaron sentí que me cortaron algo, una mano, un pie, algo, me falta algo y en el corazón tengo un hueco. Por eso exijo justicia. Para eso estudiaron los ministerios públicos, los jueces, para hacer justicia y eso quiero para mi hija, añadió Luciana. Reconoció que hasta que detuvieron a Hugo N. pudieron estar tranquilos en su casa, donde su hija fue asesinada, por lo que pide que lo vinculen a proceso para que, de ser hallado culpable, obtenga la pena máxima, que es de cinco años ya que cuando cometió el delito, era menor de edad.